10 litros de tronadora, 156 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 litros de tronadora, 157 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 litros de tron ¿lo vino Adán? Adán Padrón 197 por aquí lo vi Adán Emilio García Arias 454 Ramón Padrón Galván 558 Arturo Uribe Rodríguez Número 56 Roswell Cabalier 481 Daniel Alberto Ramírez Domínguez 225 María Rosa Carivay López Doño García Mendoza y el número 360 Daniel Medina Mendoza Daniel Daniel va llegando entonces mira ya está vamos a ponernos ya 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 238 Amador González Corona 466 J. Jesús Pelayo Casillas Y 244 Beto Graneros Ahora sigue la rifa de 9 yeldos De 6 puntas Para el silo 547 Ramón Torres García Señores Los hielos Perdón Los hielos van a ir con Paola Son 9 yeldos Esos van a pasar ahí con Paola Eso no los trajimos aquí Igual el alambre Ahorita sigue el alambre 310 J. Jesús López Curiel ¿Está o no está? ¿No está? Ah, lo otro ¿Dónde está? ¿Cuánto es el prieto? Está ahorita Ah, vamos a mandar Bueno, es un prieto 544 Rafael Torres Ángel 550 Arturo Torres Sánchez Levanta la mano 377 Gonzalo Mendoza Pérez Vas a ir con Paola 279 Crisanto Huerta Por fin 356 Rosendo Medina Figueroa El número 27 Jaime Humberto Álvarez Gutiérrez Y el número 3 Ramón Acevedo Díaz El número 32 María Virginia Araiza García 590 Jorge Vizcaíno Rosales Y por último Los 20 rollos de agambre Va a ser un papelito Por favor Pues así Número 18 Yo 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 Eso no vale, eso no vale Número 13 Ricardo Alcaraz Magaña va a pasar ahí con goblas por favor de 487 Marcelino Rajel Barón 194 Alejandro García Arias 641 Cobian Corona Juan Cobian Corona 257 El amigo Rodolfo Buitrón 552 Juana Torres Sánchez 140 José Enciso Aguilar ¿Sí está José? ¿No está José? ¿Lo volvemos a meter o qué? ¿Lo guardamos señores o porque así vino? ¿No se firmó? 116 El señor Antonio Orozco Díaz Ramón Alacueva Número 80 Agustín Cárdenas Cárdenas 640 Ya está La Birria Ángel Berta Chavira 131 131 Cota Jesús Díaz Acosta 521 César Sánchez César Sandoval Número 10 Julio César Alcántara Espíndola ¿Dónde andamos? Número 29 Jaime Alfonso Álvarez Rodríguez ¿Sí está por ahí? 522 Rafael Sánchez Soria 508 Chive Chivete Ahí está 621 Federico Mata Villa ¿Sí está por ahí? 503 Javier Rodríguez Mata 282 Y es el último Y es el último Número 79 Rodolfo Carvajal Nava Y 282 Señor Ramón Hueso Alcalá ¿Lo contamos o qué? No vale No vale Los de nosotros ¿O qué? No 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 107 Rafael Cosío Enciso Señores Muchas gracias Son unos premios Que dimos El día de hoy Y esperemos ahora En el anual Este Podamos dar Un poquito más Este Vamos a acomodar Las sillas ahorita Pero Si van a dar Otro mensaje Este Ligue Si van a dar Los generales Gracias mi amigo Pepe Secretario de la Selección de la Veras Local Amigos Más que Quiéramos A ver Queridos Danes Pero No quiero No quiero escucharme mal Pero queremos Maximizar El recurso Pero en la próxima Ya sea que nos quedemos O que nos vayamos Como quiera que sea Prometemos que No es promesa Imagínate Anticipamos Que vamos a Arribar más Probablemente uno o dos Todos los cementales No sé Algunas vacas Que se yo Pero algo Para que Por lo menos Se motiven Y vaya más gente Es necesario Gracias a todos Por venir amigos Cualquier detalle Que tengan Estamos Estamos a la orden Perdón 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 gente Este Quería haber Un puntito De asuntos generales Pero no sé Ustedes como vean Este Tenemos También el compromiso De la comida Y un ratito De la música Pero Dígame Señor Acérquese Venga Gracias Gracias.